Cordial saludo. Cuando se va a dar inicio a un dibujo, se debe tener presente un proceso, y esto significa cuáles son los pasos a seguir. Tener definido un guión como en todo lo que se realiza, o sea, organizar la idea por medio de unos pasos establecidos para poder llegar con éxito a las metas propuestas y en el dibujo no es diferente, y sí muy importante cuando se está iniciando. Por ejemplo, en el dibujo presente, el pretexto para la práctica es el cuerpo humano, y se le denomina dibujo anatómico. Este se realizó con la técnica de pasteles utilizando sanguina, sepia, negro y blanco sobre papel en formato pliego, o sea, 70 x 100 cm. En una primera fase, ya sea con modelo en vivo o apoyados en fotografía, se realiza la composición por medio de líneas muy suaves, en este caso con la sanguina siendo el tono más claro, para encontrar la forma utilizando los conceptos de proporción, encuadre y encaje del dibujo. En la segunda fase, el propósito es empezar a ver el volumen de esta forma encontrada, para ello es observar y buscar las luces y las sombras generales. Entonces, con el mismo tono de las líneas, se marcan los planos más grandes sin caer aún en los detalles o particularidades. Ya cuando el ojo se ha acostumbrado a estas sombras generales, se debe determinar la jerarquía de las mismas, porque serán mínimo cinco tonos diferentes de sombras o escala de luz y sombra. Para la diferenciación más clara de dichos tonos, se empieza a combinar el sepia con la sanguina. En el tercer paso, ya la forma ha adquirido un volumen que permitirá determinar los acabados acordes al estilo o referencia que se pretenda buscar. En este paso, se trabaja con más cuidado entrando a delimitar por medio de líneas la forma y sus contornos. El uso de un pastel negro o carboncillo combinado con la sanguina y el sepia permitirá encontrar un abanico de tonos para definir los contrastes altos y bajos de la composición o dibujo, los detalles más relevantes sin entrar en minucias que puedan estropear el trabajo final. Ya para terminar, unos golpes de blanco en las zonas más altas de las luces serán determinantes y, como no hay fondo a destacar con la figura, se hace uso de una línea que la ubique en el espacio. Para ello, he puesto una horizontal en el primer tercio inferior del soporte o papel y se da por terminado el proceso. Bueno, espero que este vídeo sea útil y se ponga en práctica los consejos. Hasta una pronta oportunidad.